Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta padrísima bolsa de la marca Tommy Hilfiger. Esta hermosa bandolera viene confeccionada con PVC y un estampado muy muy bonito en contraste de color claro con un café más oscuro. Al frente vamos a encontrar el detalle de TH en color dorado, un bolso frontal de fácil acceso para que guardes cosas que quieras tener muy a la mano y una parte trasera completamente lisa. La parte de abajo también tiene este contraste muy padre de café más oscuro. La bolsa es 100% ajustable, se puede adaptar a la altura y al gusto de cada quien. También cuenta con este tarjetero muy bonito de la marca, el cual hace juego. Y vamos a la parte de adentro amigas y amigos. Este bolso como pueden ver cuenta con un interior de tela y cuenta con dos bolsos interiores. Uno es deslizante y puedes guardar cosas que quieras tener muy a la mano. Aquí está, es este que se ve aquí. Y el segundo es un bolso con cierre, con cremallera, para que guardes cosas que quieras tener con mayor seguridad. Aquí las puedes guardar sin problema. En el interior también vamos a encontrar la firma de Tommy con el parche característico. Y como ya les comenté, muchísimo, muchísimo espacio. Esta hermosísima bolsa... Aquí está. Esta hermosísima bolsa tiene los cerrajes en tono dorado. Como se puede observar. Y ya se encuentra disponible en Mercado Libre. Les dejamos aquí este gato a escala real para que les ayude a dimensionar más o menos el tamaño de la bolsa. Como pueden ver, es de un muy muy buen tamaño. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos! ¡Gracias!